...compasas que siempre, año por año, ocupando uno de los tres primeros lugares y vamos a esperar que en esta tarde, ver el cachetano final, esperando que se quiera ver más en uno de los tres primeros lugares. Y vamos a ir al frente, la feliz pareja con un nieto. ¡Fuerte el aplauso para la comparsa del Cerro de Iscapaquita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.